Bueno, ahora vamos a abordar en estática mecánica vectorial para ingenieros del capítulo 3 el subtítulo 14 que dice adición o suma de pares entonces en cuanto a eso tenemos expresado en el espacio una serie de fuerzas, vector de fuerzas y vector posición con respecto a los puntos entonces aplicando el teorema de Bariñón sabemos que el momento es igual al vector posición producto cruz, vector fuerza o que también se puede representar como el vector posición producto cruz abre paréntesis las componentes F del vector fuerza 1 y más el vector fuerza 2 que me componen la resultante de las fuerzas o también se puede expresar como el vector momento que es igual al vector posición producto cruz el vector fuerza 1 más el vector posición producto cruz y el vector fuerza 2 entonces esto es igual como si estuviéramos haciendo sumatoria de momentos sumatoria de momentos 1 más sumatoria de momentos 2 entonces el momento es un par de momentos igual a la suma vectorial de los vectores momento 1 y 2 entonces vamos a ver como se desarrolla eso gráficamente entonces tenemos tres planos, un plano que me está incluyendo el vector fuerza 1 y el vector posición que es el plano 1 y tenemos el plano que me contiene el vector fuerza 2 y el vector posición entonces resulta que podemos expresar esos vectores fuerzas por el vector posición como un momento entonces tenemos que en el plano 1 entonces tenemos que en el plano 1 que me contiene la fuerza 2 y la posición tenemos un vector momento momento 1 ahora en el plano 2 que me contiene la fuerza 2 y la posición o la fuerza 2 y la posición entonces allí se genera un momento entonces allí se genera un momento entonces lo representamos de esta manera y tenemos una resultante entonces la resultante de la fuerza también tiene una resultante por el vector posición entonces eso me genera también un momento entonces este sería el momento resultante entonces se puede concluir que dos pares que tienen el mismo momento el vector momento son equivalentes si están contenidos en el mismo plano o en planos paralelos entonces ahí podemos ver que lo contienen planos paralelos entonces los pares pueden representarse por medio de vectores entonces allí tenemos unas diferentes figuras que me resumen todo lo que hemos hablado de pares entonces el literal A dice los pares con el mismo momento sin importar si actúan en el mismo plano o plano paralelo son considerados pares equivalentes B, los pares con el mismo momento son reemplazados por el vector momento del par vector momento con una magnitud, dirección y sentido y una flecha de rotación que representan la rotación entonces podemos notar en este gráfico que aquí los pares si con una distancia esto ya lo vimos anteriormente se puede representar por un momento y ese momento se debe representar por una flecha que me está indicando que está girando que está haciendo rotar el cuerpo rígido entonces el vector par como el momento de par es un vector libre pudiéndose representar en el punto de aplicación en el origen del sistema entonces en estos momentos estamos representando como si este momento estuviera actuando sobre el plano pero recuerden que indistintamente en el punto que yo lo aplique en este caso este momento se desplazó a este punto de origen no me va a cambiar la forma de actuar sobre el cuerpo rígido me lo va a hacer girar en el mismo sentido y adicionalmente ese vector momento se puede descomponer en las componentes vectoriales entonces yo tengo las componentes vectoriales en X en Y y en Z en cuanto a la descomposición de una fuerza dada por una fuerza en el punto O y un par entonces tenemos un cuerpo rígido al cual se le está aplicando un vector fuerza y está aplicado en el punto A resulta que se va a desplazar ese punto de aplicación de la fuerza a un punto O entonces la forma en que yo puedo reemplazarlo es generando un vector fuerza aplicado en ese mismo punto O el nuevo punto O representándolo con un vector fuerza igual y opuesto si entonces tengo el vector fuerza igual al original y tengo un vector negativo entonces eso lo que me permite es simplificar o anular ciertos vectores como es este vector fuerza lo anulo con este si quedándome un vector fuerza desplazado al punto O pero adicionalmente se genera un momento si en ese punto O entonces para yo poder anular esa esa fuerza inicial en el punto O se va a generar un vector momento que me hace girar me hace seguir girando el cuerpo rígido y se desplaza la fuerza entonces por eso se se denomina como descomposición de fuerza en una fuerza en un punto O y un par entonces ahí yo tengo un par y una fuerza aplicado en otro punto diferente entonces el par también tiende a impartirle al cuerpo rígido el mismo movimiento rotación alrededor de O que la fuerza F ocasionada antes de que fuera trasladado al punto O entonces me va a hacer actuar de la misma manera eso también aplica para mover la fuerza un vector fuerza de O a O' agregándole a un vector fuerza un par cuyo momento sea igual al momento respecto a O' de la fuerza del vector fuerza aplicada en O entonces en este caso yo tengo tres puntos de aplicación tengo el punto A, tengo el punto O y tengo el punto O' yo tengo vectores posición vector posición R, vector posición R' y vector posición S entonces el primer desplazamiento fue trasladar de A a O entonces me hace girar o me hace rotar ese cuerpo rígido en el mismo sentido entonces se genera un par y una fuerza cuando yo lo voy a desplazar al punto O' ocurre lo mismo entonces se genera la misma fuerza y un par que me lo va a hacer girar en el mismo sentido entonces tenemos este ejemplo de la fuerza ejercida por cada mano sobre la llave puede reemplazarse por un sistema de fuerza equivalente fuerza par que actúa sobre la tuerca entonces aquí lo que yo voy a tener es una fuerza aplicada una fuerza 2 aplicada sobre la llave una fuerza 1 aplicada sobre la llave hay diferentes posiciones tengo la posición R1 y la posición R2 que me van a permitir generar pues primero una resultante entonces esa resultante la puedo pasar a este punto que sería mi punto O pero también tengo que representar una fuerza una resultante igual pero en sentido contrario eso que me genera un momento entonces ese momento es un momento negativo hacia adentro entonces ahí lo que hace es perdón ahí lo que hace es anularme anularme los vectores fuerza ¿cuáles vectores fuerza? entonces este con este y este con esta resultante entonces que me va a quedar la resultante total y el par aplicado en ese punto entonces vemos que es negativo porque si yo hago el arreglo de la mano derecha estaría entrando ese momento si ahí trate de de expresarlo en tres dimensiones bueno entonces vamos a analizar este problema resuelto 3.7 entonces inicialmente tengo una palanca en esa palanca están aplicados una fuerza de 400 newtons newtons a una distancia de 300 milímetros tengo una fuerza de 200 newtons aplicado a 60 milímetros que es el radio y otra fuerza de 200 newtons aplicado a 60 milímetros entonces lo que me piden es reemplace el par y la fuerza mostrada en la figura por una sola fuerza equivalente aplicada a la palanca y dos determine la distancia desde el eje hasta el punto de aplicación de esta fuerza equivalente entonces que es lo que tenemos que hacer primero primero hacemos un diagrama de cuerpo libre en ese diagrama de cuerpo libre recuerden que lo que tengo que hacer es despegar del piso o despegar pasadores todo lo que me esté limitando o me permitan generar reacciones sobre el cuerpo listo entonces en la parte de abajo tenemos pintadas las distancias las mismas distancias lo único es que se están generando la fuerza el vector fuerza de menos 400 newton en la dirección jota y se me está generando un par torsor ese par torsor a que es igual bueno entonces veamos entonces la fuerza de 400 newton en jota se mueve a o y al mismo tiempo se agrega un par de momento en o igual al momento con respecto a de la fuerza en su posición original entonces decimos vector posición ob producto cruz la fuerza entonces tenemos 150 en i cuáles son los 150 entonces si yo me voy a trasladar esta fuerza este esta fuerza o vector fuerza al punto o yo me tengo que ir en esta dirección primero voy en la dirección esta sería jota entonces serían menos 260 milímetros y hacia x y hacia x sería menos 150 milímetros que aquí lo expresan en metros lo pasaron de milímetros a metros entonces serían .150 metros en i más .260 metros en cota esto encerrado entre paréntesis producto cruz quien la fuerza que voy a desplazar entonces ahí estoy generando el momento entonces recuerden que cuando hago momento cruz lo que tengo que tener muy en cuenta son los signos de la operación que esté haciendo entonces si yo voy a hacer la operación producto cruz lo que tengo que hacer es y por jota me da menos k